Esto comienza aquí, bueno, o al menos comienzo a mostrarlo. Ese es el objetivo principal del paseo, a Cegui. Y esto creo que no hace falta que diga lo que es, ¿verdad? El pantano de Eugui. Bueno, allí el propio Eugui. Y ahí arriba a la derecha el collado de Gurruchaga, o Gurruchaga. Y justo en medio se ve el mirador, una peñica que destaca entre el bosque. Luego bajaré por ahí. Bueno, ya veis que esto es un paseín. Va a ser coser y cantar. Aún así, las vistas van a ser fabulosas. Y una vez dicho todo esto, el paseo comienza aquí. Bueno, ahí arriba está el objetivo. A Cegui, el primer objetivo. Porque luego descenderé. Regresando por el mirador, que lo tenéis ahí arriba, a la izquierda. Ahora, de aquí a la izquierda. De frente. Cruzando el arroyo, o lo que queda de él. Por la izquierda. Y ahora es cuando os digo que es la primera vez que subo por aquí, a Cegui. Bueno, tiene narices, ¿eh? Un monte en el que he estado, vamos, 50 veces. Y como podéis observar, de momento el camino es harto evidente. Ahora, por la derecha. Cruzo el arroyo. Y ya veis que choco es este. Aquí, en Tolalledo. Mamma mía. Bueno, todo un descubrimiento. Parece mentira, aquí. A mis años. No sabéis cuánto se agradece la sombra. Y eso que hoy hemos pasado de los 40 grados a los 30. Y aún así, pues, el caloret aprieta. Bueno, 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 bueno. Esto está siendo todo un descubrimiento. Vaya, se indica más guapa. Siempre para arriba, ¿eh? Por la izquierda. Ahora llega un zigzag. Bueno, se preveía. Primer clarico en el paseo. Bueno, allí está Leate Cogaña. Y Goiti Cogaña Goitean. Y Zuriain, al fondo, a la derecha. Aquí vuelve a girar a la izquierda. Y lo digo porque este punto es importante, ya que esto está muy roto. Y regresa a la senda. Bueno, no sabéis lo a gusto que se está aquí. Joder. Aquí llego ya a un punto en el que la senda aún es casi, casi, casi camino. De, vamos, de todoterrenos. No da por poco. Bueno, esto es una sorpresa total, ¿eh? Esta subida, así de claro. Otro punto clave. Bueno, por la derecha también se puede ir, creo, ¿eh? Sin problema. Hasta la cima. Bueno, yo esto me basta con mirar uno de esos mapas que salen en las aplicaciones. Tampoco os penséis que voy yo aquí en plan, ¿eh? A la aventura total. Es una estupidez. Pero bueno, ya lo veis. Yo ahora voy a tirar... ...hacia la izquierda. La derecha es la imagen. El final del bosque se intuye. Bueno, esto ha sido glorioso. Desde ya os lo digo. Qué media hora más cojonuda. Y ojito, porque ahora llega el bojedal. El buzón está, pues eso, en lo alto de un bojedal cojonudísimo. Ya veis qué guapo es esto. Aquí salgo del bosque. Bueno, ya veis qué guapo. Bueno, salgo de la senda, porque enseguida voy a volver a meterme entre el boj. Esta imagen es cojonudísima. Ya lo veis. Vengo de la derecha. Y ahora ya, por la izquierda para arriba. Ese es el camino que viene desde el collado de Urruchaga. Y vuelvo a repetirlo otra vez. Aquí yo con 46 tacos ya. Y la primera vez que me da por subir aquí. Por esa senda. Paso hasta vergüenza de mí mismo. Bueno, allí arriba está la cima. La última cuesta. Ahora, como ya he dicho, hay que adentrarse en el bojedal hasta dar con el buzón. Aunque antes voy a almorzar y a disfrutar de las vistas. Bueno, ya veis lo que es esto, ¿eh? Un empacho visual. Bueno, el caso es que voy a descender un poquito. Para poder ganar una vista totalmente completa y absoluta del pueblo. Y para hacer esto no hay ningún problema, ¿eh? Este clarico se observa muy bien desde abajo. Sin más. No me ha costado ni un minuto. Ya lo veis. Qué vista más cojonuda de Ugi. Y el pantano. Uno de los puntos de referencia turísticamente hablando. De la Navarrituz. Ahí debajo está el dique. Bueno. Y allí de nuevo Zuriai. Ni Goitea. Ni Leate Cogaña. Allí arriba, al monte de la izquierda, veis un clarico con unas piedras. Ese es un mirador fabuloso. Eso está en el canal, por cierto. Leate Cogaña. Voy girando y al fondo está el puerto de Artesiaga, Conocoro, Artsal, Paso de Gusalmorro, toda aquella zona. Ahí. Tope cutre, la cantera de Ugi. Al fondo ahora Zotalar. Y ahí Iramendi. Luego se va a ver mucho mejor Iramendi. Bueno, luego regresaré por allí. Porque desde aquí se ve muy bien el mirador. El mirador desde el que se muestra también Ugi. De nuevo, aunque este es otro mirador que no le envidia nada a ese. Y ahora, antes de visitar la cima y el buzón, voy a almorzar. Aprovechando esta sombrilla. Bueno, como se nota que abajo la temperatura, unos 10 grados. Y hemos pasado de estar a 38, 39, 40 hasta ahora 28, 27 con airico. Esto es una gozada. Y hoy toca algo muy frugal. Una pastita, un bocatica de chorizo ibérico, por supuesto, unos platanitos. Y ese cuchillo sueco tan cojonudo, el Companion. Bueno, os lo recomiendo a todos. Llevar un Mórax siempre en la mochila. Vamos, no os va a defraudar nunca. Son cojonudos. Bueno, vamos a darle. Regreso a este punto. Ahora me voy a meter en el bujedal. Y bueno, siguiendo la senda que existe, hasta dar con el buzón. Ya veis qué guay es esto. Mucho más fácil de lo que parece. Bueno, aquí he salido a sur y no pega el viento. Y ahora el solazo otra vez, hostias, eh. Jode, porque al final 30 grados son 30 grados. Me encantan estos bojedales. Últimos metros. Ya estoy aquí. Obviamente vengo de ese caminito de la derecha. Este es el buzón de Acegui. Bueno, ya lo veis. Y he avanzado un poquito de frente, un poquito nada más, para llegar a este punto tan cojonudo desde el que se observa una vista fabulosa. Del extremo meridional, ojo, extremo meridional, todo esto que se ve, sí, sí, así, tan enorme, solo es el extremo meridional del Valle de Esteriva. Ahí lo tenéis, con el Isato allí a la derecha y las peñas de Anchoriz. Y a la izquierda, lo que más destaca, Meascoich. Con la peña, la Carri y Berocain allí, cerrando la imagen a la derecha. Y allí ya se muestra muy bien el Valle de Arriasgoiti, Lizoain Arriasgoiti. Con la Rogain allí, la más alta de las peñas de Ainchioa. Y el mismo pueblo de Ainchioa que se deja ver allí muy bien. Bueno, eso luego ahora, cuando baje, se va a ver muchísimo mejor. Conforme avanzo, la vista se abre más. Ahora mirando hacia el Valle de Erro, al fondo que destacan, se ve Baigur allí, lejísimos. Bueno, lejísimos tampoco, pero lo último. Lo último a la izquierda, el Ori, por supuesto. Y lo que más destaca en medio la imagen, allí, Errazu, la corona, con Juan de Chaco. Bueno, y Ainchioa, al pueblo, vuelvo a repetir, que se ve allí muy bien. Pero que muy bien. Que no se me olvide decir que allí están Barachueta y Oyarzabal, con Ipet, el Monte del Repetidor. Y aquí está al otro lado. A Pordoki, allí. Bueno, Tamporrene, el puerto de Egozcue. Ya veis qué maravilla. Porque ahora me encuentro de nuevo justo encima del pueblo, aunque este no es el punto, es el que se ve tan bien. Y ya girando del todo, vuelvo a mostrarse Iramendi, y sobre todo allí, Tiratún. Y aquí, mucho mejor. Este, el tramo, la panorámica en la que se muestra el Valle de Erro. Bueno, y vuelvo a repetir allí, la Rogain y la corona, lo que más destaca allí al fondo. Bueno, ya en Chioa, que se ve el pueblito desde aquí muy bien. Lo repito tanto porque en Chioa es el segundo pueblo más alto de Navarra, después de la borrea alta. Aquello está a casi mil metros de altura. Y ahora llega la bajada. Y lo que hay que hacer es ir hasta allí, hasta el Colladete. No se puede ver mejor, ¿eh? Bueno. Y del Colladete regresaré a Ugi por el Mirador. Bueno, ahora ya, lo próximo que grabe será desde allí. Ya estoy aquí. Este es el Collado de Guruchaga. Y como podéis observar, dos caminos tiran hacia la izquierda. Voy a ir por el de arriba. Aquí los que bajan a Zilbeti. El que tira para arriba, que como veis esto, va pues hasta el mismo puerto de Urquiaga, si uno lo desea. Y allí, ya lo he dicho, no se puede ver mejor en el panel. Adiz, Zotalar, Urquiaga. Yo por el de la derecha. Y por cierto, vengo de allí a la izquierda. Aquello es Acegui. De nuevo en el refrigerador. Vamos, esto es la gloria, como entrar en el paraíso, ¿eh? Aquí enlaza con esta senda, que también viene desde el Collado. Llego al punto clave. Bueno, la senda continúa, pues gira a la izquierda y por ahí se baja el pueblo. Pero yo me voy al mirador, ya lo veis. Porque desde aquí se observa una vista gloriosa y también hace un calor glorioso y asqueroso. Allí está el Colladete. Bueno, y Acegui. Ahí lo tenéis. Bueno, ya veis que paseo circular más sencillo y más bonito. Bueno, ahora aquí pega el aire. Oh, se está en la gloria. Y ahí el pueblo de nuevo con el pantano. El dique, Ipete, Barachueta, Tamporrene, Goitean, Leatecogaña, Heride, Burdindogi, allí Zuriain, ya que no se ve por un pelo, por las nieblas. Y allí el puerto de Artesiaga. Bueno, ya veis que cosa más bonita de paseín es este. Porque la vista de Ugi con el pantano es imperial. Y ahora ya solo queda descender hasta el pueblo. Bueno, mucho rato por el bosque hasta salir hasta la carretera. Y de ahí a la urbe. Bueno, y eso ya está publicado porque fue uno de los primeros paseos que metí en el canal. Bueno, cuando eran un poco más, pues de aquella manera, ¿no? Así que, si tenéis curiosidad, le echáis un vistazo. Gracias. 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 Gracias.